En septiembre ya, aparte todo el año, queremos enfatizar la importancia de que todos los niños desde primer grado, desde kinder hasta el grado 12, que asistan a la escuela todos los días y por supuesto que lleguen a clases a tiempo. Es sumamente importante que los niños no falten a clases porque puede tener consecuencias muy negativas en los alumnos. Si un estudiante falta 10% del año académico, que puede ser 17 días o más, puede resultar en que el estudiante tenga que reprobar y tener que pasar el grado de nuevo. Entonces, tiene muchos efectos negativos en los estudiantes cuando faltan a clases. Hay consecuencias para los padres también cuando los estudiantes tienen muchas ausencias, pero al final de cuentas, de los que salen afectados más son los estudiantes. Investigaciones indican que cuando un estudiante falta días de clase, empieza a atrasarse y para el sexto grado puede que pueda estar muy atrasado y pueda resultar en el abandono de los estudios. La instrucción, la enseñanza, comienza desde que suena la campana. Así que es muy importante que los estudiantes lleguen a clase y que lleguen a tiempo.